Vídeo, me encanta vídeo, ¿no? Vídeo. ¿Esa es la canasta? Ahí están las pelotas y ese es el botón que tienen que dejar apretado para que encienda. Ahí encienda. Ahí está el tiempo. Yo digo tres, dos, uno, toman una, antes de la línea no pueden pasar esa línea y encestan. Toman otra, antes de la línea no pueden pasar esa línea y encestan. O sea, sí la pueden pisar, pero no pueden pasar de ahí. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Ya la jefa se está conectando y le está explicando a los famosos cómo es la dinámica para participar y ser retador de Paulo. Ya que Paulo es el líder, tiene la salvación y esta es la prueba para ganar la salvación, por supuesto. Este es un pequeño jueguito que son tres pelotitas, las avientas, hay como una rampa, esa rampa tiene una curvatura y si encestas, pues si encestas las tres ya ganaste. Así que, bueno, ahí está, se ve bastante sencillo, pero tienes que tener buen tino y buen impulso con la pelota. Pues, ¿tú qué piensas? Está bastante sencillito, ¿no? Suerte y tino. Pate. Ok. Esa es la posición. Sí. Y, ¿vieron? Si nada más le aprietan así, tino no enciende. Tiene que encender el interruptor y para que encienda tienen que dejarlo completamente apretado. Ok. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, no. No, no. No, no. Es que, pues, bueno, ahí está. Los famosos no tuvieron ninguna duda. Y tú, ¿qué piensas? ¿Quién ganará la salvación? ¿Quién será el retador? ¿Quién será el retador, gente? Cuéntalo. Adiós.